Yo voy a hablar de la generación perdida y su relación con el interés en lo que es el estudio. Y bueno, me surgieron estas ideas a raíz de... El primer título fue por escucharnos los comentarios sobre nuestra generación, la generación Z. Y eran comentarios negativos. Estamos perdidos, que no nos interesa nada, que somos solo drogas de alcohol, que no ayudamos, que estamos por estar. Y el segundo, que es el interés en el estudio, subito con una vivencia con mi hermanito, Ciro, que tiene 6 años. Este año hoy comenzó primer grado y al principio las cosas iban bastante bien. Eran cosas fáciles las que veíamos. Pero cuando empezaron a ver letras, números en profundidad, se empezó a complicar. Porque por lo que veíamos, no entendía y se sentía muy frustrado. Porque todos sus compañeritos y compañeritas iban más adelantados con el profe. Y él, o sea, necesitaba el apoyo de este profe, para que él pudiera salir también. Es entendible que una profesora, una sola, tres y pico, tres y pico de algunos, es mucho. Pero también es mucho para un nene o un adolescente estar solo frente a toneladas de información de distintas materias. Y muchas veces ni siquiera se explica para qué nos va a servir lo que nos enseñan. Entonces, por esto, por su frustración, por la falta de apoyo, citaron a un papá varias veces. Para que lo ayudáramos desde casa, con otras tareas de distra. En casa, todos colaboramos, lo ayudamos. Pero se había sin entender, se había sintiendo mal. Y muchas veces se largaba a llorar y era huyendo con sentimientos, o sea, con muchas frustraciones de por medio. Entonces, eso a mí me hizo preguntarme por qué, no me gustaba, ¿no? Así. Y ver, ¿cómo era? ¿Hace por esto? Y así, pensando mejor, me di cuenta que no era una cuestión de pasar por eso que pasa, esta frustración, no sé si te vienes en el colegio. Muchas personas de mi alrededor, incluso yo, lo habíamos pasado, o lo seguimos pasando. Pero, o sea, ¿qué pasaba que un niño en tres años está pasando por algo que una chica de 17 años pasa? O sea, lo comprobé en esto en mi frustración al no poder entender, al igual que en la mayoría. Cuando el profe preguntaba quién entendió, y nadie levantaba la mano, pero en realidad eran uno, dos o diez, que no entendían, y por alguna razón no levantaban la mano. Pero peor era cuando ella preguntaba o él, de vuelta, tipo, quién entendió y vos preguntabas. Pero parecía, o sea, sentía eso que interrumpir a tus compañeros con dudas que continúan latentes, era incómodo para tus profesores. Entonces, o se volvían molestos porque decían, yo no puedo retrasar el curso entero por uno o dos que no entendieron. Seguro no prestaron atención. O yo ya pregunté que no entendían. Y así se iban uno o dos, quién sabe cuántos alumnos y alumnas, sin entender. Y sin entender algo que era la masa contra esos dos. Y esos dos hacen a la masa también. Entonces, todas estas ideas me llevaron a concluir en un nicho, que es la culpa no es de Chancho, sino de que le ha de comer. ¿Y quién nos da de comer a nosotros los árbitros en nuestro campo, que es el colegio? Nuestro profesorismo. Y incluía a las autoridades también. Porque en el ministerio se tiene una gran admiración. No cualquiera decide ser un formador de vidas futuras. O sea, somos en parte el futuro de lo que es este mundo. Pero tampoco me dejó preguntar, ¿qué nos dan de comer? ¿Y cómo nos dan de comer? ¿Nos reconocen realmente? ¿O solo somos el bueno, el que hace las cosas, el malo que no hace las cosas, el tímido? ¿El 19, 20, 21? ¿Nos reconocen por Valentina? ¿Cómo así nosotros nos reconocemos? ¿Reconocen el poder que tienen a través de la educación, principal herramienta y condicionalmente de vida? A ver, les traigo un ejemplo. Hace poco creé una nueva profe en mi curso. Cayó en la nueva materia. La misma en menos de tres meses logró captar la atención que muchos otros vocales no pudieron en doce meses. O menos, nueve por ahí. Yo no sé bien por qué creen que esto pueda haber sido. Pero para mí fue la forma, fue la técnica, que nos dio conocimientos simples, cortos y precisos de aplicar en la vida diaria. Que nos servirían. No solo nos enseñó cosas referidas a su materia, sino que nos ayudó a crear un propio juicio. Porque nosotros llevábamos la información, la analizábamos y dábamos nuestra opinión. Y también nos dio herramientas para plantearnos y plantear las cosas. Que eso creo que es lo más importante, saber plantearse. Plantearse. Tener un espacio para hacerlo. Entonces, esta conclusión de todo esto, de que si hay otras formas se pueden, me hizo pensar y concluir sobre todo de que el interés en el colegio, tener ganas de estar en el colegio, en un lugar donde te van a llenar de conocimientos para la vida adulta, no tener ganas de irse, tener ganas de estar, para saber. Es una construcción docente y alumno. Es una retroalimentación. Que no somos la generación perdida. Somos la generación por ganas de ubicarnos en otras formas. Y que el interés y la educación no solo están en las casas, sino también en los colegios. Gracias. 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 Gracias.